Música Música Mi amor te voy a dejar para nunca más volver Música Fue tan incontable que este amor se vea llamar Música Fue tan incontable que este amor se vea llamar Música 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 Esta es una sola y sin solidad Y ahora, ahora, no me llora Y ahora no llora Y ahora, ahora, no me llora Las maravillas afuera Y ahora no llora Y ahora, ahora, no me llora Y los hermanos lloran, que de fuera, que de fuera, que de fuera, y los hermanos lloran Qué duestara a ti, una cara ¡Dios mío, hazme ya mi her parked en el principio! ¡Dios mío, hazme ya mi amor! ¡No quiero que te amas aventuras! ¡No quiero que a mis amores, ¡viérate en cristianos y lloras! ¡Dios mío, hazme ya mi herарищiones! ¡Dios mío, hazme ya mi her�� importarás этойinner et Probably Click Backitat Pasa el tiempo, siempre se puso el sentimiento Que hacen perros los amores, Dios mío, haz que me amore 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 Dios mío, haz que me amore